¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Viste a perder, desgraciado. ¡Ciertos! ¡Ciertos, don Chamuervo se muere! ¡No! ¡Déjalo, desgraciado! ¡Él no tiene la culpa! ¡Mátalo! ¡Mátalos a los dos! ¡Maldito traficante asesino! Los dos somos igual. ¿Cuánta gente has envenenado? ¿Cuánta gente has matado? No más por tu maldita venganza. Los dos somos la misma basura. Hijo de...